Viene más seguridad, vienen más cámaras, vienen más patrullas, vienen más elementos capacitados, vienen más equipo de tecnología y sobre todo viene una mayor participación ciudadana porque cada día se suman más ciudadanos a la aplicación que tenemos de Saltillo Segundo, que es una aplicación privada en donde hoy en día tenemos conectados a más de 1.800 saltillenses que funcionan como vecinos vigilantes y a través de ellos hemos tenido denuncias que nos han llevado a la captura de varios delincuentes, entonces la seguridad de Saltillo es prioridad Con la imagen de Miguel Cerda, para RCG Informo, Enrique Hurtado